Poner en valor el trabajo que ha realizado el centro con sus maestros, con su director, bueno, todos volcados con los alumnos y también la iniciativa que ha defendido la Consejería, la Dirección General del Mar Menor, con Miriam, para que no solamente la COVID, nos fijemos solo en lo malo de la COVID, sino que aprendamos precisamente de esta situación, de cómo se puede generar un espacio de aprendizaje en un entorno formidable, que es nuestro mar menor y que los alumnos aprendan a cuidarlo, a respetarlo y a protegerlo y a conocerlo de cerca. Es muy interesante que se fomente esa seguridad y esa salud medioambiental y que se rinda más todavía en el colegio. Es una iniciativa muy atractiva, innovadora, pionera, que ahora ha merecido el reconocimiento en todos los países prácticamente del mundo y por eso queríamos estar presentes desde el Ayuntamiento de Cartagena para poner en valor ese trabajo continuado que ahora está teniendo el reconocimiento que merece. Desde el Gobierno regional, concretamente desde la Dirección General del Mar Menor, hemos querido hacer una mención honorífica a los profesores del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de los Nietos por su compromiso, sensibilización, divulgación y conjugación de los valores medioambientales con el mar menor. Se merecen esto y muchísimo más en un proyecto y en una labor que está trascendiendo fronteras y que al final se habla del mar menor impositivo y ayuda a que los niños tengan un amor mucho más profundo por el mar menor desde bien pequeños. Bueno, es un reconocimiento sobre todo a la labor docente, a los compañeros y compañeras que han estado trabajando durante todo este año a través de un programa que nosotros, que es el programa de aire limpio de la comunidad autónoma, en concreto de la Consejería de Educación y Cultura, y agradecer siempre a la Dirección General del Mar Menor, así como al Ayuntamiento de Cartagena, la colaboración que siempre han tenido con nosotros, en este caso a Noelia que ha estado con nosotros y que nos ha acompañado en este día, que para nosotros es tan especial. Gracias. 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 Gracias.